¿Cuáles son las limitaciones de conectividad pueden afectar los negocios digitales? ¿Cuáles son las limitaciones de conectividad? ¿Cuáles son las limitaciones de conectividad? Yo creo que todavía hay un camino que el gobierno, principalmente, que es el que da el tubo para que entre la Internet en Venezuela, debe revisar. Tío Conejo pretende analizar contenidos de manera automatizada. Es una tecnología que permite extraer lo más relevante de un conjunto de textos, bien sea de una página web, tú le das un contenido, copias y pegas un texto, él te extrae los elementos más relevantes. Y lo más importante es que con esa misma tecnología podemos organizar la información, por ejemplo, digamos, una empresa que necesite hacer un seguimiento de todas las noticias que tienen que ver con ella, o de los tweets que tienen que ver con ella, o que tienen que ver con su competencia. Tío Conejo toma los datos de todo ese volumen de información y lo reorganiza de tal manera que después se pueda correlacionar con variables de gestión. Digamos, tú eres una empresa, tienes una empresa de ropa, entonces tú puedes decir, mira, qué dicen las mujeres, qué dicen los hombres, qué dicen los distintos segmentos sociodemográficos en relación con los distintos productos, qué dicen de tu competencia, qué dicen de ti. Y en todo ese cruce de información generamos gráficos con los cuales nosotros podemos generar reportes muy visuales y sintéticos de la información que pertenece a cada organización. ¿Cuál es el concepto de la aplicación Fit Trip? Hay aplicaciones que hablan sobre turismo y aplicaciones que van dirigidas a atletas y Fit Trip lo que hace es unir esas dos grandes pasiones. Un poco nace, yo hago maratones y una vez estaba en Santiago de Chile corriendo el tercer maratón en un calentamiento que hice alrededor del hotel, salí y me perdí. Entonces, me parecía, oye, hace falta algo para una persona que no conoce su entorno y luego nos dimos cuenta que en realidad casi nadie conoce la ciudad que transita día a día. O sea, que Fit Trip lo que viene es a cubrir esa necesidad y acercar a las personas al lugar en donde están y a la historia que está detrás de ese sitio. ¡Suscríbete al canal!